Daniel Méndez revela su triste historia en Gran Hermano Brasil o Big Brother Brasil Pues bueno, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Daniel Méndez le está revelando a todos los integrantes de Big Brother Brasil Que ya pasó una niñez, una infancia pues sí un poco difícil Pero que después ya tuvo que salir obviamente a hacer lo que todos hacen O más que nada a ya tener un papel como proveedora de comida O más que nada en este caso ya ambientarse a la vida adulta Y dice Daniel Méndez que desde los 15 años tiene o agarró la responsabilidad Para proveer todo esto a su casa Que ella mantiene a su familia obviamente y que está bien Michoate empoderada Además dice que ella empezó muy joven Que es una artista muy joven Y que literalmente empezó todo su reality O más que nada todo en Acapulco Shore 6 Y después se catapultó en Acapulco Shore 7 Donde fue cuando tuvo todo ese encontrenazo con Mane Lee Y fue cuando se dijo cosas con Mane Daniel Méndez revela que tiene un hermano hermoso Y que prácticamente está pasando todo esto gracias a Acapulco Shore Que fue quien atapultó todo esto Que ganó un millón de seguidores en un mes Que fue cuando tuvo todo eso que le dijo cosas a Mane Y que después se dieron con todo hasta con la cubeta El drama pasó hasta después Y ya todos sabemos que ahora son súper amigas También revela cómo es su vida y todo eso Pero que al final de cuentas cuenta que su hermano ya tiene 25 años Y cómo lleva poco a poco todo esto Reveló también cosas de su mamá Y qué enfermedad tiene Y que por eso fue ella la proveedora de comida Necesito que ustedes me digan Qué opinan al respecto de Daniel Méndez Recuerden suscribirse y compartir Darle like Nos vemos Chau chau